gran navegación departamento de salud marina no es una pérdida de tiempo 101 al ver que usó todavía estaba muerto la velocidad de varias personas que entraron se redujo ligeramente detrás de ellos a continuación la alianza de sombrero de paja apretó los dientes y cambió de dirección tienes que esperar hasta que los mate llegar de nuevo ¿por qué molestarse? ¿no sería mejor venir antes? dijo Lorne y se dirigió hacia Nami Robin descubrir no sé cuándo uno de los subordinados de la flota de sombrero de paja Bartolomeo protegió a estas dos bellezas en un escudo de bola vete hasta el final por otro lado platos me enredaron varios piratas de nivel capitán del nuevo mundo aunque Kaiwen los mató a todos instantáneamente todavía quedaba mucha gente todavía tomó algún tiempo 860 estaba a punto de reanudar su persecución un hombre desollado con guantes dorados y una corona apareció frente a Bartolomeo es Isabel II ahora eso el rey del reino de Provence puño del rey un rugido la super onda de choque que ha estado cargada durante mucho tiempo explota sube el volumen cuando aparezca no tiene ningún sentido este truco atrajo ligeramente la atención del Lorne había oído hablar de ello hace mucho tiempo este truco solo se necesita un golpe para penetrar instantáneamente la fortaleza enemiga incluso si es tan poderoso como los cuatro emperadores morirá en el acto si lo golpean tan duro para lo último así que ahora se puede verificar ante este movimiento incluso Kaiwen estaba ansioso por probarlo y parecía interesado en sentir el poder pero una figura roja ardiente empujó repentinamente a Kaiwen también una planta hay dos ponches de guisantes también hay enormes guisantes del color del fuego en la parte superior de la cabeza parte del boxeador de flores el plato es como su nombre indica frente al puño del rey encendió los guisantes como una cerilla puños y cabezas de guisantes todos emergieron con un color rojo intenso y fresco y no solo eso el color rojo intenso también estaba creciendo rápidamente evolucionó a un azul oscuro la temperatura se disparó por miles jaja se lanzó un puñetazo directo la onda de choque azul chocó con el puño del rey y los dos lados quedaron estancados durante menos de un segundo antes de tragarse este último barre directamente a isabel segundo también se tragó la bola de escudo en el fuego azul que salió disparado de la colisión se extendió como una lluvia de meteoritos sobre toda la ciudad de las flores influenciado por el hielo y la nieve en la ciudad de las flores comenzaron a derretirse el camino frente a la flor de fósforos estaba completamente desierto a excepción del pozo de fuego hundido en cuanto a isabel segundo se ha evaporado su truco el movimiento que se puede decir que mata a los cuatro emperadores parece ser una exageración solo se necesita un segundo para interceptar y desaparecer estrictamente hablando los movimientos de este tipo son fuertes pero su fuerza es muy limitada pero también hay sorpresas la bola protectora es muy tenaz aunque en la superficie de la bola arde con fuego azul pero aún aguantando fuerte incluso rodó más bajo el empuje de las llamas mostrando la defensa absoluta de fangu interesante viendo esto lorne retiró los ojos comparado con ellos ahora tengo objetivos más importantes ahorrar como se esperaba el siguiente segundo la sombra roja llameante se dibujó a gran velocidad y un cuchillo occidental fue empujado al límite logrando una velocidad que incluso a lorne le sorprendió llega por el camino al mismo tiempo el aquí del conquistador enredado también ha superado al cabello rojo alcanzando un nivel extremadamente aterrador cien veces más rápido chan lorne extendió la mano para bloquearlo en realidad el cuerpo salió volando incontrolablemente y en un instante destrozó docenas de edificios y se estrelló contra una montaña no hubo movimiento este golpe, maravilloso efecto esta batalla nunca antes se había librado ya sea almirante, cuatro emperadores, los de sombrero de paja nunca han dejado que lorne dé un paso atrás pero ahora este hombre barbudo se ha mantenido firme un hombre vestido con un uniforme rojo de capitán que se parece exactamente a roger él lo hizo nami senpai robin senpai mirar hay ayuda hay ayuda cuando batolomeo vio esta escena, se sorprendió y rompió a llorar él no es invencible este malvado marine también debe estar herido zoro senpai la venganza de sanji senpai definitivamente será vengada dijo emocionado, quieres ver quien derrota al horne sin embargo, cuando quedó claro, su cuerpo tembló y su voz se volvió borrosa estaba estupefacto hay, el rey pirata roger una vez, marine para asustar a los piratas roger recibió una larga lista de recompensas después de su ejecución por eso su aparición no es ningún secreto cero, nueve bartolomeo lo reconoció inmediatamente nadie estará bien con la resurrección pero un personaje así en realidad resucita esto es impactante es nada menos que alguien descubriendo un gran tesoro secreto no solo roger otros personajes legendarios aparecieron uno tras otro vicecapitán plutón ray lake y java y griega y esos, todos son del grupo de roger al mismo tiempo, entre los picos de las montañas destrozados a medida que el espeso humo se disipaba gradualmente apareció uno intacto parece un poco impotente fruta mono así que también puedes comer fruta del diablo gol de roger el golpe que podría derribarlo en su estado normal fue realmente sorprendente pero no sorprendente roger, los tres piratas legendarios que llevan el nombre de barba blanca y el león dorado a quienes se les puede llamar el rey pirata tienen el poder de combate de primer nivel ¿qué tan fuerte era la fuerza máxima en ese momento? no hay necesidad de decir más y es diferente de barba blanca roger no comió la fruta es pura técnica de culturismo de aquí perfeccionada hasta el punto más alto aún más aterrador ahora no sé dónde comí la fruta mono la del mundo anterior esta fruta tiene muchos errores ser realista solo mira ese momento y sabrás que roger ha vuelto a aumentar su velocidad que ya estaba en la cima cien veces Lorne pudo levantar la mano para ser honesto el propio roger fue increíble cuando reaccionó y bloqueó el golpe cien veces el suyo el estado normal puede superar la velocidad del sonido y una vez que se aplica la fruta mono puede alcanzar cien veces la velocidad del sonido esto ya es aterrador para ultimate 22 puede decirse ni siquiera puede controlar la dirección el mismo por no mencionar el golpe adicional a cien veces la velocidad la explosión de poder es aún más aterradora ahora derriba a Lorne ¿no parece tan increíble? solo Lorne todavía estaba intacto después de levantarse lo que hizo que roger fuera extremadamente solemne pero rápidamente fue al grano Lorne mucho tiempo sin verlo y ya que mataste a Azei Shanks deberías entender por qué estoy aquí caída del lenguaje aunque estaba lejos Lorne que caminaba todavía podía oír con claridad y no respondió primero en lugar de eso mire en otras direcciones las nueve vainas rojas algunos murieron pero los más fuertes sobrevivieron Asura Doji Inuarashineko Viperikinemon no sé cómo apagar el fuego Kozu Kioden también se deshizo del frío que había estado congelado antes y volvió a su condición óptima después de ver a roger su rostro se llenó de emoción roger le devolvió la sonrisa el restante Ray Lake Java básicamente todos los miembros más fuertes de la tripulación de roger están aquí Lorne incluso vio a Shia la ex reina de la isla de las nueve serpientes esperando afuera bien esta mujer ¿por qué estás aquí para unirte a la diversión? muerto ¿no es bueno ser enterrado pacíficamente? si tienes que salir sal cliques Lorne miró a roger y a los demás al entrar de nuevo a la ciudad de las flores volvió a mirar a Ray Lake Shaki oye te dejé ir la última vez pero ahora no puedo esperar más arrastraste a tu esposa hasta la muerte y Shaki como si tuviera algo de confianza cruzó las manos sobre el pecho sin miedo a Lorne e incluso encendió un cigarrillo ahora eres tú quien está en peligro Lorne ahora roger piratas simplemente le falta una bala de lo contrario no será diferente de cuando estaba en su apogeo e incluso los tres almirantes serán inútiles equivocado roger y los demás se han fortalecido y su poder de combate ha aumentado a un nivel superior ya superó su periodo pico por no mencionar también hay un grupo de personas más poderoso y misterioso que se dirige hacia aquí juntas estas fuerzas este grupo de personas si cooperamos podemos subvertir el gobierno mundial durante la batalla del cuartel general naval de repente Shaki preguntó con indiferencia ¿tú también mataste a Hancock? después de esa batalla la actual emperatriz de Ninesnake Island nunca ha regresado y Marine no tiene explicación para esto quieres ver gente cuando estás vivo y quieres ver cadáveres cuando mueres así que este es también uno de los propósitos de Shaki después de Rayleigh yo dije no dejaremos ir a ningún pirata que se una a la guerra Lorne no mostró ninguna expresión Lorne ella no debería haberte ofendido Rayleigh también frunció el ceño y dijo y como Shichibukai estoy de tu lado marino hablando de que Ancock todavía quería conocer a una persona despiadada como Lorne por lo que aceptó unirse a la batalla inesperadamente esta vista hizo que este hombre despiadado se suicidara 920 es tienes razón pero dije que la atacaría bueno soy muy compasivo con ella Lorne dijo con calma dije que no dejaré ir a un pirata pero mientras ella no sea pirata será el rey legítimo no se acabó las palabras de Lorne fueron vagas dejando a Rayleigh y Shaki confundidos esta persona Lorne tiene una personalidad impredecible y no puede hablar con claridad no saben si Ancock sigue vivo o no después de todo vivo ¿a dónde fuiste de nuevo? ¿por qué no volviste y te encarcelaron? es fácil de descubrir solo matame y lo entenderás Lorne se rindió y su cuerpo fue sostenido en el aire por un pimiento fantasmal ¿por qué? ¿tu aliado no ha venido todavía? no tengo mucha paciencia para esperar aquí casi tan pronto como terminó de hablar hubo movimiento en el área del mar de Wanakuni este tipo de ruido era como un enorme barco volando por la cascada y estrellándose contra el mar con un sonido de conmoción generalmente hablando la cascada está lejos de aquí por lo que no importa qué tipo de movimiento sea es difícil llegar a Wanakuni por no hablar de la ciudad de las flores en el centro pero lo escuché significa que el sonido de la vibración es muy fuerte y el tamaño del barco está más allá de la imaginación eso es realmente todo entonces démosle también un regalo de reunión a un viejo amigo Lorna cerró los ojos ligero gancho con una mano una existencia que parece un cañón de maíz está formada por innumerables enredaderas entrelazadas auge apuntó al cielo y disparó toda la ciudad de las flores tembló levemente en un abrir y cerrar de ojos el cañón de maíz gigante dispara a Wanakuni ¿qué es eso? ¿vas a confiar en eso para detener a Rox? oye acabas de abordar ¿verdad? el alcance es demasiado exagerado el grupo de Roger entendió algo cuando vieron que las balas de cañón no cayeron cerca sino que se dispararon a lo lejos es que todavía no he pensado mucho en ello su atención fue devuelta por la voz del horne antes de que la vieja y la nueva era lleguen a su fin juntas déjenme limpiar el lugar primero y permitirles que se conozcan la verdadera brecha en la fuerza al mismo tiempo después de la disolución de la ciudad de las flores muchos residentes se recuperaron y bajo guía salieron corriendo temblando de la capital este también permite que todos muestren sus habilidades incluido el horne mientras extendía los brazos Roger y otros parecían tener una premonición de algo sus expresiones cambiaron levemente actúa no dejes caer su mano los nueve héroes de la vaina roja se dieron cuenta más tarde todos saltaron y desataron los movimientos más poderosos este tipo de juego de alta gama difícilmente pueden participar en la guerra una vez que tomen medidas deben abrirlo de lo contrario no tendrán ningún efecto en el horne estilo foxfire corte de llamas puede suegían luna llena del corazón león lunar estilo de un toque de oden la poderosa flecha de inuban luna llena del corazón león luna estilo espada oden wancho que riendo gato estilo oden de dos espadas diez puños de taoyuan kinemon apagó las llamas con su espada y xiaoju hizo lo contrario cortando la energía de la espada como copos de nieve de giro chico asura casi todos son espadachines luego están neko viper e inuarashi cuya fuerza se ha disparado después de transformarse en mon lions así es transformación del león luna la hora ahora técnicamente es de noche y no hay luna llena pero este duque de pieles rey de la tribu peletera no sé cómo activar este mecanismo pero se puede activar brevemente durante el día el último era el líder de la familia en el que pensaban día y noche kozuki oden empuñando las espadas gemelas que enredaban a armamentaki la cruz está delante y el pueblo detrás como un meteorito cruzando el cielo después de lanzar el corte cruzado extremadamente rápido la persona lo siguió de cerca estilo de dos espadas de oden diez puños de taoyuan este movimiento dejó una cicatriz indeleble en caído no hay que subestimarlo y a su alrededor rogerra y lake java los tres seres más fuertes del grupo roger también salieron disparados como tres meteoros sin embargo incluso el rogero más rápido llegó demasiado tarde lorne no bajó los brazos en cambio apretó los puños es el mismo toque el vacío dentro de un rango de un kilómetro estaba distorsionado también fue esta vez toda la audiencia a excepción de rogerra y lake java kozuki oden el resto de los leones lunares de giro y otros todos explotaron de la nada grupo funda roja todo destruido incluso la ofensiva de rogerra y otros se ralentizó en un instante concentrándose en resistir esta aterradora presión precisamente es una fuerza de compresión invisible frente a la cascada wano kuni un barco el grupo señor supremo que conmocionó al mundo hace 40 años los piratas de las rocas corre hacia wano kuni con gran fuerza ahora futuro supernova roger rocas joy boy pero puede reunir a hombres fuertes de todas las épocas esta gran ocasión es inimaginable tener toda la razón uno es más antiguo que el otro y uno es más fantástico que el otro realmente no es exagerado decir que se trata de una pelea en el tiempo y el espacio bajajajaja ese niño kairo ocupó wano kuni y luego lorne lo mató qué vergüenza de lo contrario podremos ver a ese niño ¿verdad? pero incluso kairo puede tener el título del más fuerte en el mar la tierra y el aire esta era es muy aburrida no es así rock se paró en la proa y se rió de repente aquí viene la diversión vi un estallido de luz amarilla que de repente venía del horizonte ropa aún no estoy cerca arrastró oleadas de fragancia de flor de maíz todos en el grupo rocks también olieron la fuerte fragancia transportada por el viento y las olas maíz ¿cuál es la situación? mira hacia allá el cielo eso es no es casi tan alto como un gigante espera ¿estás usando maíz como bala de cañón? jajaja me estoy riendo mucho la oci que tiene tanto talento si esto cae ¿podrá aplastar un barco normal? oye oye no creo que esta velocidad de impacto sean normales y esta precisión tal vez tal vez sea un poco poderoso puede hacer un agujero en nuestra cubierta eres demasiado engreído dije ni siquiera la cubierta se puede romper todos en el barco dejaron sus binoculares y se rieron a carcajadas el equipo que reformaron resucitado contando a los que no han resucitado que super ser no es una persona contra un país como resultado wano91 quería usar esto para saludarlos maíz incluso si les das comida no es suficiente para llenar el espacio entre sus dientes tratarlos con tanto desprecio realmente no tengo miedo de reírme sin embargo al segundo siguiente dejaron de reír incluso rox quien cruzó las manos sobre el pecho con desdén en el rostro todos se estancan ligeramente debido al cañón a varias millas náuticas de distancia una ola de calor azul se emitió repentinamente desde la cola y la velocidad aumentó repentinamente se ha duplicado docenas de veces menos de 0,1 segundos luego chocó contra el barco gigante rox de miles de metros de largo nadie pudo reaccionar incluido el capitán rox todo el mundo comete errores a veces también lo hace él no me importó naturalmente él no reaccionó así que tomó medidas originalmente era así incluso si el cañón de maíz cayera y golpeara la cubierta nadie creía que tuviera poder alguno porque sus barcos al igual que el golden jackson del regimiento de roger está hecho del árbol del tesoro más fuerte del mundo adán como material de vivienda tiene una dureza que supera al acero y se acerca incluso al diamante con tanta confianza quien tendría miedo sin embargo ahora que realmente ha caído al cielo sobre sus cabezas todos sienten una sensación de palpitaciones del corazón que es un temblor instintivo en el cuerpo no es bueno esto no es simple detente rápido pero antes de que pudiera decir algo el maíz gigante golpeó el barco principal de repente toda la zona del mar liberó una luz deslumbrante como la luz del día inmediatamente después la apocalíptica nube en forma de hongo se dispersó con un sonido estremecedor de fantasmas y dioses llorosos toda la zona del mar se estremeció ahora incluso estando en Harkuni puedes ver nubes en forma de hongo que se elevan desde el cielo y una espesa niebla negra que que pasa es un terremoto el fin del mundo no es suficiente tener una invasión desde el mar también hay desastres naturales madre tengo miedo a donde más podemos correr Huanokuni es tan grande general Kurozumi donde está el general Kurozumi ese viejo está muerto tus noticias llegan demasiado tarde hay un infieme el maestro Oden y la señora Shi han regresado su resurrección definitivamente salvarán a todos la gente en varias zonas de Huanokuni está entrando en pánico los dioses pelean los mortales sufren quizás estemos hablando de ahora solo podemos poner nuestra esperanza en el resucitado Kozuki Oden sin embargo algo sucedió que los tomó por sorpresa en la nube en forma de hongo que se extiende se esparce una gran cantidad de aroma a palomitas de maíz como una diosa esparciendo flores realmente hay palomitas de maíz cayendo del cielo llamar barra baja esparcidos en el mar espolvorea Huanokuni Kuri Nozomi Usagiwan Susuo Shirayoma y Flower City en varias áreas la gente quedó estupefacta por un momento alguien lo recogió y trató de llevárselo a la boca a pesar de las disuasiones de los demás y en el momento en que lo mordió crack bang crujiente la fragancia explota las papilas gustativas son llevadas directamente al cielo delicioso pruébalo rápido es esto es alimento comestible nunca había visto esto antes cuidado por si es venenoso todos en el pueblo se están muriendo de hambre ¿por qué le tenemos miedo al veneno? mientras pueda llenarnos el estómago en un momento estaba preocupado por la pérdida de su país y al siguiente se unió a la lucha por las palomitas de maíz no dejes que tu estilo de pintura cambie demasiado rápido ciertamente las familias ricas no deberían comer a voluntad la mayoría de los pobres de Wano Kuni luchan por ello no hay almuerzo gratis en el cielo ahora creen que esta frase está mal de hecho luchar por no hay absolutamente ninguna necesidad de esto los de Rocks están por todos lados así que no tienes que preocuparte porque te roben en realidad es muy extraño el tamaño del cañón de maíz obviamente no es demasiado exagerado pero puede hacer explotar las palomitas de maíz que cubren la zona del mar y el país increíble al mismo tiempo por encima del barco pirata de Rocks docenas de figuras altas de color negro a zabache cubiertas de bombas estaban de pie en el aire en Moonwalk mirando el enorme casco conviértete en un desastre mi humor era extremadamente malo estúpido el mar de abajo todavía estaba turbulento y a excepción de los miembros de la tripulación de los pescadores casi todos los demás murieron alta temperatura alta presión alta explosión fuerte radiación que Dios quien hubiera pensado que un corzo de maíz que parece de broma podría ser tan poderoso podrían explotar esas cosas el engaño es demasiado fuerte era más poderosa que cualquier bala de cañón que hubiera visto jamás miles se han ido las naves auxiliares también volaron maldita sea quien lo hizo es el líder de Wano Kuni Kurozumi no solo él y según las noticias de Roger ese viejo almirante ya entró en Wano Kuni piensa en su habilidad debe ser él Lorne como era de esperar ya llegamos este tipo problemático no es más problemático que cuando estábamos en el valle de los dioses no importa ahora somos más fuertes y podemos matar a ese tipo aquellos que estaban un poco más lejos y no murieron instantáneamente aprovecharían el tiempo neutral y saltarían a gran altura escapando por poco del desastre al mirar la escena de abajo empecé a exagerar las grandes olas el casco enormemente caro ha desaparecido así que olvídalo de todos modos el dinero es robado y tarde o temprano se puede reponer poder fue difícil incorporar a los soldados al equipo estaban todos fritos esto no se puede hacer con dinero hoy en día hay cada vez menos piratas poderosos en el nuevo mundo ahora no haría que todos sus ahorros anteriores se fueran por el desagüe y el iniciador de todo esto capitán capitán rocas silveraxe y john también se llenaron de indignación y miraron la existencia suspendida en el centro rocas sus ojos eran naturalmente sombríos hasta el punto de ultimate sin decir mucho miró directamente en dirección a los aliados invitados chico alegre viste simplemente nos acercamos y él lanzó un ataque devastador a voluntad todavía crees que es amigable miró a joiboy tirado en el mar este antiguo gigante con sombrero de paja muy extraño aunque su cuerpo parecía extremadamente pesado no se hundió en el mar y rocas la razón por la que pudimos invitarlo aquí fue porque pagamos un precio enorme por un lado buscamos renrenfluid phantom veasnica form de antemano ayúdalo a recuperar sus fuerzas y dáselas para que demuestre su sinceridad el segundo fue el propio joiboy quien propuso que no se pudieran traer gigantes a esta guerra por lo que aceptó ayudar rocas asintió después de abandonar las tropas gigantes las subieron al barco pirata con más de una docena de gigantes el trato con joiboy es naturalmente un buen trato incluso se puede decir que es un trato definitivo sin embargo otra polilla apareció en el camino hacia aquí expresar quiero tener una buena conversación con Lorne tal vez podamos resolver el asunto pacíficamente sin usar la fuerza rox le rascó el pelo lo soporté sin embargo con esta escena sucediendo ahora este tipo no tiene motivos para perder el tiempo hablemos de ello verdad después de todo la gente ha tomado la iniciativa de matar cómo puede ser esto pacífico jajaja realmente no tiene buenas intenciones así que derrotemos a ese tipo juntos joe y sonrió de buena gana mira esto rox volvió a poner su mirada en el otro lado una figura antigua super legendaria cuya fuerza no era ni siquiera inferior a la suya y por favor dame flores y cero ryoma todavía necesitas que te lo diga wano kuni es tu primera ciudad natal no verás cómo la destruyen en manos de un almirante de la marina verdad su voz es acertada al otro lado del mar sobre la famosa espada flotante autunbater hay un hombre de pie con las manos cruzadas sobre el pecho su cabello verde usando una entrepierna es un guerrero tuerto con una cicatriz en el ojo izquierdo y en la cara derecha parecido a zoro dios de la espada shimotsuki ryoma wano kuni fue un gran espadachín durante el reino dorado hace cientos de años no importa quién fuera su oponente lo derribaría en un instante era un gran espadachín que nunca había sido derrotado en su vida ryoma una vez también impidió que vinieran innumerables piratas y nobles mundiales que todo el mundo lo sepa wano kuni tiene samuráis hay muchas leyendas el dragón que mató en la capital fue uno de ellos después de la muerte de ryoma wano kuni lo adoró como el dios de las espadas y fue consagrado en el salón ancestral junto con la famosa espada kyusui la experiencia fue legendaria hablando de agua de otoño esto es rocas mató a zoro lo agarró con anticipación revivió a ryoma y se lo devolvió mostrar sinceridad al formar una alianza hace más de 30 años rox nunca habría sido tan educado tirarlo directamente al barco no en entonces vete al infierno pero después de experimentar reveses ya no es factible unir por la fuerza a edward neugate shiki charlotte linlin y otros como el valle de los dioses esos tipos cuando la guerra realmente estalla es un bastardo o un actor por lo que no puede ayudarlo de todo corazón entonces rox lo descubrió solo contratando con la otra parte algún tipo de beneficio la persona puede ser sincera y motivada para hacer las cosas y esto es un poco más confiable además estrictamente hablando estas personas que han resucitado de entre los muertos son desechables y sus almas desaparecerán poco después de ser utilizadas no ese tipo de compañero de equipo sostenible entonces no importa úselo una vez y tírelo yo contra wankuni los recuerdos de la familia shimotsuki desaparecieron hace mucho tiempo pero todavía me preocupo por mis descendientes pero ahora están invadidos por enemigos extranjeros por supuesto que no me quedaré de brazos cruzados shimotsuki Ryoma miró a wankuni desde lejos se enteró de cosas en su ciudad natal wankuni estuvo ocupada por un niño de la familia kurozumi y el pirata cairo de las bestias durante más de 20 años durante este periodo la gente sufrió mucho alimentación vestido vivienda y transporte incluso se ha vuelto difícil después de enterarse de esto Ryoma naturalmente no estaba de buen humor originalmente quería ajustar cuentas con estas dos personas pero este último kaido ya estaba muerto existe una alta probabilidad de que kurozumi y orochi desaparezca entonces no se puede dejar ir al verdadero culpable de todo esto kozuki oden así es es kozuki oden en cuanto al orne para él era solo un intruso casual la razón para buscar a oden es simple ustedes la familia kozuki son tan pedantes como gobernantes no solo arruinan grandes ríos y montañas sino que también los amenazan con bailar el just de cause dance conviértete en el azmerreir una buena jugada de ajedrez se jugó mal sería injustificable si Ryoma no lo destruyera y lo reemplazara con una persona capaz a cargo rock sonrió y estuvo de acuerdo eso es todo el grupo de personas no dudó y se acercó a Wanokuni en alta mar de manera poderosa no mucho después llegaron a Baibu sin problemas el antiguo Daimyo aquí el rey de los señores feudales aquí era Shimotsuki Yasuye apellido Shimotsuki lo mismo que Ryoma es decir sus descendientes pero este lugar ahora es extremadamente desolado en comparación no más prosperidad Ryoma se sintió un poco emocionado sin motivo alguno y una mirada de decepción surgió en su corazón si 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 sonó el sonido de fuecos pisoteando una pareja una grande y otra pequeña que parecían una madre y un hijo corrieron rodeadas de muchos guerreros para ser precisos escapa detener ¿qué estás haciendo? no sabes que huir es la mayor humillación para un samurái Ryoma los regañó directamente delante de Kozuki y Yori abrazó a Momosuke por un rato no dije nada sobre ti la madre y el niño pueden irse sin embargo Ryoma simplemente los ignoró y miró a estos fuertes guerreros queriendo enseñarles algo pero Momonosuke hermano y hermana pero se miraron el uno al otro ¿qué? madre niño ¿por qué los malinterpretó esto? no señor soy mi hermana aquí está mi hermano Momonosuke resopló y luego gritó corra con nosotros rápido su excelencia se unirá a la guerra ¿verdad? no hay forma de intervenir en una batalla así Ryoma estaba a punto de decir algo pero quedó atónito por la primera mitad de lo que dijo más ¿eres un niño de ocho o nueve años como máximo ciento diez centímetros? en realidad tenía veintitantos años ¿un metro siete el hermano de una mujer hermosa? ¿eres un enano? ¿crees que es estúpido? los jóvenes o Anokuni de hoy son todos tan buenos jugando ¿no puede seguir el ritmo de la tendencia? para ser honesto no digas que son hermano y hermana dijeron que eran hermanos tanto Ryoma como Ryoma sienten que la diferencia de edad es demasiado grande tienen veinte años de diferencia ¿verdad? a juzgar por la edad fértil de Anokuni solo madre e hijo son los más apropiados este caballero también es de Anokuni somos la familia Kozuki hermana y Yori al ver que Longma era muy poderoso y sostenía una espada famosa rápidamente reveló su origen e identidad gradualmente Ryoma supo que era la familia Kozuki y su impulso cayó repentinamente ¿sabes quién soy? ¿eh? el hermano y la hermana se apresuraban a escapar y no tenían intención de jugar a certijos señor usted mi señor Shimotsuki Ryoma Ryoma gritó enojado tan pronto como salieron estas palabras Kozuki y Yori y Momosuke quedaron atónitos e incluso los muchos guardias samuráis detrás de ellos parecían asombrados se miraron el uno al otro como para asegurarse de haber oído correctamente el ambiente estaba un poco tenso solo uno de ellos salió tentativamente y preguntó me atrevo a preguntarle a su excelencia ¿pero es ese samurai asesino de dragones el gran espadachín Sword Bladder Ryoma? esta historia se difunde de boca en boca en Harkuli cero cero y todos tanto las generaciones nuevas como las antiguas la conocen soy yo Ryoma levantó el pecho y levantó la cabeza no esperaba que alguien todavía lo recordara son esos hechos pero siempre tiene malos presentimientos no lo he pensado profundamente todavía entonces Ryoma escuchó un sonido de puff fue el samurái quien no pudo contener la risa y los demás también se rieron tontamente y Momosuke después de quedar atónito por un rato mirando la expresión extremadamente seria de Ryoma se tapó la boca con ambas manos jajaja no puedo evitar contener la risa su excelencia su excelencia no tenemos tiempo para jugar contigo apártete del camino eh por no mencionar hermano se parece bastante a tu cos tío ya que conoces mi identidad puedes seguirme y protegerme Momonosuke levantó la cabeza en alto y mostró su comportamiento de joven maestro sin embargo él no lo sabía frente a ti hay un auténtico samurái cazador de dragones por el contrario ¿cuál es la identidad y los antecedentes de Momonosuke? ¿y fuerza? jajaja no me digas que su padre está aquí hoy cuando venga su abuelo tratará a Longma con gran cortesía presuntuoso ninguito me estás tomando el pelo Ryoma lo miró fijamente sin respeto por los ojos esta generación de gente wano kune realmente no tiene educación especialmente la familia kozuki oye ¿por qué me gritas? Momonosuke resopló dije que siempre estás buscando problemas ¿eres de marine? lo creas o no enviaré a alguien para arrestarte ¿te llamas Ryoma? estás totalmente loco hermano mayor el grito de Iyori fue un poco lastimero y al mismo tiempo pellizcó a Momonosuke para hacerlo gritar de dolor Ryoma que parecía incomprendido torció los labios buen chico madre e hijo son muy buenos jugando ¿cuál es el carácter de la familia kozuki? ser tan rebelde frente al público es realmente inmoral Iyori creo que nos bloqueó a propósito Momonosuke hizo un puchero aunque es un hermano mayor su mente ahora solo tiene 8 o 9 años mi hermana menor es mucho más madura que él física y mentalmente Efinge enojo quería bajar a Momonosuke pero Momonosuke lo agarró con fuerza de las mangas y se negó a irse Iyori está indefensa primero se disculpó con Ryoma y luego miró a Momonosuke este tío puede admirar un poco a Ryoma la cara no es mala persona no puedes hacer nada arbitrariamente y esperaré a que heredes el gran legado de tu padre en el futuro estos pero todos ellos son tu gente dijo en tono persuasivo y educativo ella suspiró internamente hoy en día me resulta muy extraño educar a mi hermano como a una hermana menor asignaturas cosa bastarda quién quiere ser miembro de tu familia Kozuki Ryoma se sintió tan humillado que sacó a Kyusu y atacó a los dos hermanos Kozuki es como cortar por completo el linaje de la familia Kozuki tú qué haces detener el samurái más cercano corrió hacia adelante pero la velocidad de Ryoma era demasiado rápida a menos que estuviera al nivel de Oden de lo contrario no podría reaccionar en absoluto y esto también demuestra que Ryoma es extraordinario gritar en el momento en que desenvainó su espada y la derribó los patrones de la espada de repente brillaron y Kyushu y exudaba un aura fría como una espada negra tiempo parecía haberse ralentizado mucho en este momento los guerreros pudieron verlo claramente y sus ojos se abrieron como platos agua de otoño es el agua de otoño que llevan mucho tiempo robada sí casi todo el mundo en Warokuni conoce esta espada negra sin él porque el agua de otoño es un Warokuni tesoro nacional personas más inteligentes ya han reaccionado en este instante este guerrero de pelo verde se hace llamar Ryoma y posee el tesoro nacional Kyushui de repente les recordó al Kozu Kyoden resucitado y este podría ser es realmente el propio dios espada Ryoma acaba de resucitar los corazones de los guerreros de repente se tensaron desafortunadamente cuando se dieron cuenta de esto ya era demasiado tarde gritar auge justo cuando el agua otoñal caía a menos de un centímetro de la cabeza de Momonosuke hubo un fuerte rugido proveniente de la capital de las flores interrumpió Ryoma vi el cielo allí lleno de niebla de sangre es como si la guerra hubiera llegado a su clímax Ryoma desvió su atención liberó su conocimiento y reunió todas las situaciones en Flower Capital el siguiente segundo a él tampoco le interesaba demasiado vago para matar a Momonosuke y los otros dos simplemente los abandonó y rápidamente se convirtió en luz verde y salió disparado después de escapar del desastre y Yori y Momonosuke se dieron cuenta del peligro que habían enfrentado justo ahora en el 830 ese cuchillo era terrible lo que pueden sentir va mucho más allá de lo que los Red Sheats pueden igualar solo lo vieron cuando su padre Oden empuñaba una espada los dos no son tontos tanta fuerza al pensar en la resurrección de sus padres probablemente adivinó por qué solo a otros se les permitía resucitar Ryoma no puede resucitar y Yori estaba cubierta de sudor así que justo ahora fue porque eran ignorantes aún puedes sobrevivir de esta manera entonces ¿por qué dudas? Momonosuke también tuvo la misma idea y abrazó fuertemente a su hermana ya asustado no hay absolutamente ningún comportamiento como el del joven maestro anterior correr pero antes de que los hermanos y hermanas pudieran pensar en ello solo unos segundos después de que nacieran sus cabezas un rugido atronador surgió frente a ellos ustedes dos son la escoria de la familia Kozuki no huyas simplemente quédate donde estás y espera hasta que regrese si no encuentras a nadie tus padres aceptaré el castigo y moriré en tu nombre era la voz feroz de Ryoma y su voz estaba llena de emoción era obvio que estaba profundamente ofendido por los dos hermanos y hermanas uno sabía que también había entendido mal estas dos personas tienen una verdadera relación de hermano hermana y los dos escucharon esto el cuerpo estaba un poco inestable y tembloroso se consideró agotamiento total finalizado se acabó una ola viene tras otra su padre aún está resolviendo el asunto del horne inesperadamente accidentalmente se metieron en problemas con Ryoma un antiguo guerrero y me ofendió hasta la muerte hermana menor nosotros que debemos hacer los labios de momonosuke se pusieron blancos este asunto es de hecho culpa nuestra y yori trató de calmarse pero somos jóvenes y no tenemos nada que ver con palabras infantiles siempre y cuando seamos obedientes admite tu error ese adulto le dará algo de cara a nuestra familia kozuki no debería ser demasiado difícil cuando regresemos en su opinión malón está aquí para ayudar y no los avergonzará demasiado incluso si es difícil y yori tiene mucha confianza en su apariencia desde hace un momento Ryoma lo supo tan pronto como sus ojos se fijaron en ella así que si no funcionaba ¿qué podía hacer? casamiento no hay ningún hombre en wakuni al que no le guste por lo que debería poder lidiar con eso y el estatus de Ryoma no es bajo y es completamente digno de su valía no sufras incluso puedes obtener ganancias es increíble los ojos de ese hombre de cabello verde son genuinos entonces ¿es realmente Ryoma? nosotros simplemente nos reímos del dios de la espada maldita sea realmente no tiene sentido vivir para nosotros si hacemos este tipo de cosas casi no hay samuráis que no adoren a Ryoma ahora que saben que acaban de humillar a su ídolo todos están avergonzados si levantas el cuchillo te suicidarás destripándote hasta que Kozuki y Yori rápidamente se acercó y derribó a Momonosuke deteniéndolos con sus manos todos todos ustedes son de mi familia Kozuki con algo de consuelo luego se calmó y los guerreros también sostuvo con emoción las delicadas manos de Yori las manos son ásperas y Yori inconscientemente quería irse pero no luchó así que tuvo que darse por vencida su alteza con tus palabras puedes estar seguro si no los protegemos a usted y al joven maestro hasta el final nunca moriremos en el cumplimiento del deber Kaido está muerto Kurozumi Orochi también está muerto después de que Oden-sama y otros se ocupen de Marine definitivamente verás el amanecer 11 los guerreros eran fuertes en su fe pero no sé si fue una ilusión pero cuando mencioné la muerte de Kurozumi Orochi su alteza la princesa me miró parecía como si un rayo de soledad lo atravesara ciertamente fue fugaz y lo más probable es que lo vi mal después de todo su alteza es la princesa ¿cómo pudiste tener tales emociones por tu enemigo? hola ¿alguna vez has sentido que su alteza y Yori parece la misma persona? entre el grupo de samuráis que estaban en estrecho contacto alguien chocó con su compañero el compañero escuchó las palabras después de mirar más de cerca mis ojos se abrieron mucho aunque se quita el maquillaje pero todavía no puede ocultar este rostro impresionante y mirándolo desde un lado de hecho es quieres decir Xiaozi no te atrevas a decir tonterías el hombre rápidamente le pidió que bajara la voz pero no hay manera varias personas a mi alrededor lo escucharon y cuando lo miré más de cerca y pensé en ello descubrí que se parecía bastante oirán Xiaozi como guerreros ocultos de Wanokuli vivieron en la ciudad de flores más próspera del pasado antes de que Xiaozi se convirtiera en oirán cuando todavía era joven todos han visitado ese periodo de tiempo todavía lo disfruto cuando lo recuerdo más tarde después de que Xiaozi se convirtiera en oirán ella ya no estaba en contacto con él porque la nota es alta toma la iniciativa corresponde al oirán elegir a la persona no a otros elegir al oirán finalmente los samuráis todavía negaron con la cabeza sintiendo que no era realista ¿cómo podría su alteza y yori ser esa persona? las identidades de los dos no se pueden comparar en absoluto no importa lo hermosa que sea Xiaozi todos saben lo que está haciendo por no mencionar todas las fundas rojas dijeron unánimemente como Zhao la razón por la que su alteza y yori desapareció durante tanto tiempo fue por sus esfuerzos por encontrar a los nueve héroes de la vaina roja y resucitar al Oroden trabaja duro por la fundación del país para ser honesto es un negocio ¿en qué puede ser diferente de pensar en Xiaozi? así que las pocas personas que tienen esos pensamientos inmediatamente me sentía avergonzado no pienses demasiado pero todavía había algunos guerreros con ojos brillantes mirando a yori recordando la voz familiar como si quisieran probarla sí la probabilidad es pequeña pero eso no significa que no los haya si se confirma y hay evidencia Chen Chen tendrá el control para controlar a la princesa Ie así es los samuráis han estado esperando a la familia Kozuki durante tantos años pero han estado esperando durante tantos años si tu amo todavía se niega a hacer negocios desperdiciar su sangre entonces no puedes culpar a la gente por ser cruel saber para ayudar al clan Kozuki dispersaron sus riquezas separaron a sus esposas e hijos y lo dieron todo en orden ¿por qué no derrocar a Kurozumi y Orochi y ayudar a Kozuki a recuperar el poder? para el momento entonces ellos son los héroes deberían ser prósperos ¿en cuanto a la lealtad? mierda de lealtad la gente es egoísta ¿puedes ser leal durante un año dos años tres años o veinte años? ni lo pienses si no hay promesa todos ya se han dispersado entonces la cuestión de Japón y Japón también esperan que sea un malentendido de lo contrario los descendientes de la familia Kozuki estarán realmente indefensos ¿eh? los hermosos ojos de Rie parecían darse cuenta de ello al mirar al grupo de guerreros vi a algunos tipos de aspecto extremadamente vulgar con cejas pobladas y ojos grandes esa gente todos inclinaron la cabeza con la conciencia culpable y Yori no quedó impresionada retiró los ojos al igual que los pequeños empresarios y los vendedores ambulantes hay muchísimos clientes diarios si no son clientes habituales todavía los recordarán al cabo de unos años pero Yori no lo sabía el peligro oculto se ha acercado silenciosamente este esta es también una de las razones por las que Lone no ha tenido una buena impresión de la familia Kozuki hijo e hija de Kozuki Oden tres puntos de vista equivocados Vivi de Arabasta y Rebeca de Dressrosa no sé cuánto mejores son y para ser honesto incluso si la familia Kozuki hereda a la princesa y el puesto de general en el futuro tarde o temprano arruinarán el país ciertamente esto no es asunto suyo pero cuando se trata de involucrarse con piratas se acumulan todo tipo de delitos no hay lugar para la relajación simplemente ayuda a Wanokuni a deshacerse de él el otro lado Ryoma llegó con éxito a la capital de las flores y Rox y otros también sitiaron las ciudades de todas las direcciones comprensión muy tácita como atrapar al horne en él sólo cuando se acercaron y vieron la escena de la batalla en el interior no se sintieron tan optimistas porque además del principal poder de combate a excepción de Roger Rayleigh Java y Kozuki Oden el resto de los piratas están básicamente eliminados incluso Nami Robin el último remanente de los de sombrero de paja y Bartolomeo también están en crisis auge la bola de barbera fue empujada directamente al suelo por la onda de gravedad de Lorne ¿no es invencible? entonces sea más flexible mira el otro lado utilice la gravedad únicamente puede empujar a estas tres personas a diez mil metros bajo tierra o incluso enterrarlas aún más profundamente dejándolas a su suerte Fujitora llama a este truco ¿Brigada del infierno? Lorne acababa de terminar de hablar a lo lejos y todo fue como dijo tiempo instantáneo un enorme cráter hundido explotó debajo de la barrera la pelota barrera sufrió un impacto frontal porque era demasiado grande y estaba agollada los impactos de gravedad incluso penetran en el interior la retroalimentación fue retroalimentada al cuerpo de Bartolomeo ccdb haciendo que su abdomen se doblara invisiblemente hacia atrás como un camarón acurrucado se le salen los ojos era como si estuviera experimentando un gran dolor pero aún así no soltó sus gestos y el mantenimiento de la barrera pero justo cuando estaban a punto de caer al abismo una sombra gigante con un sombrero de paja vino al rescate echó hacia atrás la mano que hablaba un eslalom de goma rebotó cientos de metros cerca de la bola protectora para retirarlos ese sombrero de paja es el mayor Luffy él también ha resucitado no no es solo un gigante www nami robin en la bola protectora sus ojos se iluminaron cuando vio a esta persona pero después de ver con claridad se atenuó de nuevo pero como decir se sienten muy similares a Luffy pero excepto por el temperamento no hay otra diferencia en la forma o apariencia del cuerpo todos son muy diferentes grieta justo cuando la mano gigante estaba a punto de sostener la bola de barrera una alta montaña se eleva desde el suelo frente al gigante de sombrero de paja no precisamente es una nuez de piedra gigante su boca honesta está ligeramente curvada los ojos son normales dale a la gente un sentido de honestidad nueces altas Shua en el momento en que se levantó del suelo su cuerpo quedó cubierto con una capa de armadura color chocolate la armadura brilló se volvió rosa y azul nuevamente envuelto alrededor del casco de diamantes de Aki envuelto por todas partes tiene 30 metros de altura Joy Boy también reaccionó muy rápido cuando lo vio aparecer inmediatamente lo agarró y le dio un puñetazo golpéalo auge este golpe la tierra tembló las ondas de aire explotaron a miles de metros de distancia arrastrando huracanes en el camino y destrozando innumerables edificios en la ciudad de las flores vuela alto hacia el cielo pero el puño después de aterrizar en una nuez parecida a una colina solo sacudió un poco de polvo de piedra pero nada más eh no funciona Joy Boy estaba en shock él salva a la gente siempre solo salvo a mis amigos entonces no conocía a estas tres personas pero cuando vi a Nami y Robin sentí un inexplicable latido en mi corazón simplemente tomé medidas pensé que era algo seguro pero no esperaba que con mis propias fuerzas todavía fallaría también fue durante esta brecha que Nami y las tres personas en el escudo cayeron en un pozo profundo bajo la influencia de ondas de gravedad Joy Boy sintió un dolor inexplicable en su corazón hasta ahora no es sorprendente futuros de sombrero de paja toda la pandilla ha sido aniquilada el pequeño episodio ha terminado oficialmente jajajaja no sería bueno tener más espacio de repente Rock se rió a carcajadas el niño es el más problemático Lorne cerró los ojos al mirar a Rock y los demás que acababan de entrar al campo de batalla no pudo evitar recordar el valle de los dioses eres muy bueno salvando vidas Rocks de Shebek Lorne ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos no esperaba que la Oxeno estuviera muerto esta vez no habrá sorpresas en el resultado la capa de Rocks estaba inmóvil con el viento aquí dijo no esperabas que pudiera resucitar a todos estos tipos todo a su alrededor en otras palabras alrededor de la capital de las flores los campamentos están dispersos y todos ellos son seres legendarios famosos los ex super piratas Silbert y John Wano Kuni dios de la espada Ryoma Joy Boy un ser humano que existe en la era Boyd Centuri posee infinitos secretos por fin todos en los piratas de Roger cada vez que se suelta uno inmediatamente puede causar un alboroto bajajajaja una vez fui oponente de la OCI ahora también estoy trabajando contra ti la voluntad de Dios está sobre mí la palma de Rocks se enfrentó al grupo de Roger en esos días valle de los dioses muchas fuerzas participaron entre ellos los piratas de Roger iban a aniquilar a los Rocks junto con los Marines pero no lo supieron hasta que llegaron Marine tiene a Lorne aquí y no necesita ninguna ayuda entonces luego desde que llegó Lorne lo atacó y quería retener a alguien entonces para ser precisos el grupo de Roger le guardaba rencor a Lorne sin mencionar que durante la guerra de la cumbre Lorne mató a Roger dos personas cruciales hace su hijo biológico a quien nunca conoció y el joven más importante el pelirrojo Shanks el odio no se muestra en la cara pero en lo más profundo de mi corazón debe estar extremadamente enojado este es un odio que acabará con sus descendientes definitivamente se desahogará en esta batalla el llamado enemigo de mi enemigo es mi amigo Roger ayuda a Rocks lo cual no es difícil de entender no importa uno más no es más uno menos es ciertamente mucho el rostro de Lorne estaba tranquilo y su estado de ánimo no fluctuaba mucho Roca sonrió te sorprenderás de inmediato etcétera repentino el dios de la espada Ryoma interrumpió a Rocks te ayuda a deshacerte a Telorne ese tipo miró a Kozukioden del regimiento de Roger déjamelo a mí ah por supuesto Rocks pensó que era una tontería y estuvo de acuerdo directamente un simple Kozukioden no le llama la atención oye de qué estás hablando Kozukioden es nuestro socio dijo Java con cara de tristeza mientras llevaba dos hachas afiladas y por favor dame flores y manejalo como quieras que quieres Roger también se paró frente a varias personas Rocks qué quieres hacerle a Oden Kozukioden pero alguien que pueda leer textos históricos a Rocks le interesa eso pero cuando vio a Huayboi con un sombrero de paja gigante sintió que su idea era ridícula texto histórico chico alegre es sólo un texto andante de la historia como persona de hace 800 años qué es lo que no sabe cero cero no esperaba que un tipo con cara de estúpido fuera tan importante para ti Rocks arqueó las cejas miró a Oden y redefinió su impresión las cosas se dividen en prioridades mencionaremos esto más adelante después varios miembros del grupo de Roger no estaban dispuestos si quieres solucionarlo resuélvelo ahora al ver que la situación empeoraba Kozukioden salió apresuradamente para suavizar las cosas todos ahora estamos no una luz plateada brilló Kozukioden acaba de empezar a hablar la cabeza explotó frente a varias personas e inmediatamente se puso roja y blanca y roció a Tianchen sin tonterías lo que sea necesario lo he resuelto por ti así que no habrá más disputas entre las dos partes no es necesario que me lo agradezcas Lorne sonrió cálidamente está bien trabajemos juntos e intentemos matarme tan pronto como terminó de hablar una flor con un cuerpo de rosa en el cielo cayó frente a él con una espada acilada en la mano y rápidamente echó raíces para restaurar la energía o todos ustedes que se supone que están muertos primero intenten matar al Rose Swordsman G frente a mí hablando de eso tipos como Kozukioden deberían haber muerto la resurrección actual es similar a la de moría si se le puede llamar zombie fósforo no podría llamarse la planta forestal que creó plans vs zombies sigue siendo la versión de Cushman y Wakefield y del lado del horne con el impacto de la espada Kozukioden perdió la cabeza y las arterias principales de su cuello se rompieron brotaron trozos de sangre extremadamente horrible el cuerpo decapitado que sostenía dos grandes cuchillos afilados con 21 habilidades también cayó precariamente bajo el filo de la espada hasta ahora la generación de héroes de Wano Kuni murió por segunda vez y marcó el comienzo del último toque de telón ahora todo el lugar podía oír la caída de un alfiler y reinaba un silencio inquietante nadie esperaba Oden solo quería persuadirlo pero murió limpiamente a ta manera que guerrero asesinado instantáneamente por Lorne a voluntad todos en rocks quedaron un poco atónitos Roger colmillo sin mencionar eso Oden Oden Riley y Java y los dos se sintieron tensos y Roger incluso dio un paso adelante saltó a decenas de metros de distancia y rápidamente apareció frente a Oden recogió su cuerpo decapitado tú y no importa lo despreocupado que suele ser no importa cuanto oculte sus emociones su rostro rebosa una profunda tristeza Riley y dos personas apretó el arma que tenía en la mano y esperó frente a Roger mirando hacia adelante en todo momento tan lindo la forma de una rosa parece una broma y es una planta con una espada especial sus corazones están apesadumbrados quien lo hubiera pensado puede una planta matar a Oden instantáneamente incluso si contiene elementos de un ataque furtivo incluso si es un ataque furtivo Oden no debería ser tan frágil y morir al igual que Kaido también atacó furtivamente a Oden ¿por qué no le golpeó la cabeza de un solo golpe? solo puedo decir solo se puede decir que esta planta es demasiado poderosa y tiene el poder de matar a todos los presentes y la muerte de Oden quienes realmente causaron dolor no fueron solo ellos sino también sus parientes cercanos real Oden no muy lejos Kozuki abrió mucho sus hermosos ojos vio morir a su amante nuevamente y pareció perder algo de la cabeza independientemente de la disuasión y el tirón de Shaki la hoja está desenvainada carga directamente al campo de batalla durante este periodo Roger quería detenerla pero cuando los ojos de Lorne se movieron levemente Wang Shaki apareció de repente con una fuerte presión abrumando a toda la audiencia por un tiempo Roger y otros también usaron Conqueror para contrarrestar incluso Rox Hoi y Boi y otros tomaron medidas y lanzaron Conqueror Shaki el resultado de esto es no podían actuar fácilmente por lo que sólo podían concentrarse en usar Conqueror para reprimir a Lorne sin embargo incluso si varias fuerzas unen fuerzas para luchar entre sí Lorne todavía se siente tranquilo otra cosa extraña es que Kozuki estaba claramente del lado de Lorne dentro del alcance del Haki del conquistador pero Kozuki no parecía haberse afectado todo el camino corrió hacia Lorne no vayas allí Roger y otros intentaron devolverle la llamada conozco la razón en el fondo Kozuki no se vio afectada por Conqueror no es que fuera fuerte sino que Lorne la evitaba deliberadamente parece pasar de hecho el control del Haki es tan meticuloso que cuando pasa junto a Kozuki el daño se minimiza entonces explota de nuevo tengo que decir este tipo de control es extremadamente aterrador pero lo que realmente hace dudar a Roger es que quiere hacer Lorne cuando la deje ir este es solo uno una mujer sin fuerza física puede ser asesinada a distancia porque la dejaría deliberadamente acercarse a ella si 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 Kozuki pasó por alto al Rose Swordsman sostuvo la espada desconocida con ambas manos y golpeó al horne ferozmente sin embargo tan pronto como lo levantó en el aire y lo cortó menos de 10 centímetros los brazos de Kozuki se volvieron delgados y blancos de carne y sangre explotó de la nada la niebla de sangre flota en el aire junto con los huesos rotos Lorne ahora para la gente corriente es básicamente un dios si capaz de hacer cosas a las que la gente común no puede reaccionar hacer nada sonido metálico se escuchó el sonido de un cuchillo largo golpeando el suelo cuando Kozuki sintió un dolor intenso no pudo evitar arrodillarse en el suelo mordiéndose los labios rojos 5 6 sudor fragante en la frente el pelo verde se ha mojado sin gritar de inmediato la perseverancia es realmente fuerte vienes aquí para arrodillarte ante mí esto es insoportable después de todo tu marido Kozuki Oden está muerto arrodíllate pase lo que pase yo tampoco puedo resucitar los ojos de Lorne estaban tranquilos o me estás pidiendo que te deje ir o que dejes ir a tu hija o irán y a tu hijo gánster y Yori y Momo son buenas niñas cuando Kozuki sentía un dolor intenso su bonita cara se contraía pero aún así ella todavía respondió obstinadamente antes de que cayeran las palabras el cuerpo de Lorne estaba envuelto en una luz brillante era la repentina mano de Kozuki ¿eh? Lorne quedó atónito se sentía pegajoso por todo el cuerpo como si una gran mano en el vacío lo estuviera agarrando y le fuera difícil liberarse por un tiempo entró en pánico sin embargo Kozuki vio esta escena pero no estaba muy feliz la actuación es muy pobre desvía mi atención aprovechar la oportunidad y usar la habilidad de Time Fruit de hecho no está mal si realmente puede tener éxito envíame al futuro cien años o mil años simplemente me derrotó disfrazado desafortunadamente no estoy en estado vegetativo y permanecer en móvil como se esperaba Lorne vio la apariencia de Kozuki y supo que sus habilidades de actuación estaban expuestas por lo que agitó la mano con aburrimiento el halo se extiende simplemente disperso en esta brecha en el cielo sobre Lorne se extendieron ondas invisibles y de repente se abrió un gran agujero que era una puerta al vacío pero no fue Grooke quien la abrió pero un pirata extraño está en un estado transparente y no se puede ver a simple vista gran onda de luz lenta hay mucha gente a su alrededor uno de ellos mostró sus dedos de orquídea y las ondas de luz color melocotón salieron disparadas y rozaron al Lorne y durante este periodo Lorne no pareció darse cuenta de que la vista y el sonido habían fallado por completo y parecía como si hubiera algún tipo de escudo sobre ellos para ocultar el sonido escondido como una persona transparente indetectable de hecho hay muchas personas con habilidades entre ellos dos de ellos uno es fruta transparente uno similar a fruto del silencio este grupo de personas son los antiguos miembros del equipo de rocks y los usuarios originales de la fruta después de su resurrección recuperaron el fruto no me llevó mucho tiempo familiarizarme con el control ahora después de despertar coordinación él es el asesino más fuerte incluso si está cerca de rocks y otros aún puede permanecer en silencio pero no esperaban asesinar al horne esto sería demasiado difícil e incluso podría ser difícil superarlo pero dificultad reducida está bien crear oportunidades para rocks y otros como hoy solo incluso si el horne fue golpeado no se sorprendió lo miró y cerró los ojos un minuto va a ser muy lento en este minuto capitán rocas déjalo a ti el usuario de la habilidad slow fruit gritó en voz alta pero tan pronto como terminó de hablar el rose swordsman lo mató instantáneamente en muchos miembros de la familia don quixote salieron corriendo la pequeña loli sugar aprovechó la oportunidad y salió por la puerta para darle un golpe al horne quiero convertir al horne en un juguete pero tan pronto como descendió en el aire llevaba un disfraz de muñeco de oso con su cuerpo pequeño y lindo luego fue atravesado por la enredadera gigante que salió del suelo los gritos ni siquiera han salido todavía las heces se convierten en niebla de sangre te encanta la fragancia y aprecias el jade aquí en horne no hay piedad especialmente cuando se trata de piratas pero ella también lo probó el horne fue de hecho un poco más lento después de ser golpeado pero la habilidad aún se puede usar normalmente incluso sin el control del horne la propia planta tiene la conciencia de proteger a su dueño todavía es muy complicado gritar el rose swordsman mostró su espada en las sombras rápidamente noqueó a las otras personas que saltaron por la puerta suficiente cierre la puerta ahora jajajaja es el turno del verdadero protagonista las rocas rugieron en la distancia y comenzaron a moverse este fue su movimiento lo que atrajo al rose swordsman de lo contrario los pocos usuarios de habilidades en las otras sectas probablemente estaban en problemas pero una vez que lograron sus objetivos las pocas personas en las sectas no dudaron vete lo antes posible hola esa belleza con la mano cortada quieres que te demos un mordisco gritaron presas del pánico y al no obtener respuesta lo ignoraron cerraron la puerta y se fueron no mucho después desde todas direcciones rayos de luz brillaron hacia el horne en cuanto al horne cuando miró al silencioso Kozuki no hubo gran emoción eres lamentable sabiendo que me estaban utilizando cooperé con ellos sin dudarlo 647 tengo que decir rox es más inteligente que antes y probablemente sepa que el horne puede resistir arma antigua dijo que no tenía miedo muy solemne en mi corazón entonces utilicé un truco más seguro la mujer frente a mí probablemente no se acercó por casualidad sino que tenía un plan premeditado es solo que Kozuki Oden está muerto ahora no pude evitar salir temprano planificar con anticipación lamentable no lo haré Kozuki se sorprendió de que el horne todavía pudiera hablar normalmente pero no pensó mucho en ello capaz de hablar no significa que el movimiento sea fluido incluso sin dar un paso el aquí del conquistador y la fuerte presión han desaparecido solo puede impulsar las plantas y resistir a los forasteros no explica esto el problema el hombre frente a mí está tratando de ser valiente debe serlo mientras funcione ayuda puede vengar a Oden y puede permitir que Momonosuke y otros vivan bien el rostro de Kozuki palideció no vine aquí en vano sin embargo el segundo siguiente la expresión del horne la hizo sentir extraña este tipo el horne parece que es naturalmente hostil a las familias Huanokuni y Kozuki o tiene prejuicios contra ellas a la familia Kozuki de hecho pudo comprender las virtudes de su hijo después de que el horne le enseñara Kozuki entendió vagamente pero ella sintió que puede entender un niño cuando aún es pequeño a Taoshi siempre le ha gustado acercarse a las mujeres jugar con niñas y jugar con hermanas mayores y tías maduras desde que era niña esto está mal pícaro jajaja ella y Oden no están de acuerdo que saben los niños demos un paso atrás incluso si realmente tienes otros pensamientos ellos también están de acuerdo después de todo melocotón en el futuro heredará el título de jefe de familia daimyo e incluso jefe de país como general aprovechando mi corta edad no sería mejor dejarle buscarlo con antelación así es esta es la forma de pensar cuando se trata de Kozuki en cuanto a la hija yori sin explicación encubierto junto a Kurozumi y Orochi fue un dolor para ella no es culpa de Iori todo es forzado por la formalidad arriba Lorne tenía una visión clara de los pensamientos de Kozuki y no había discusión no hay nada bueno que decir sobre este tipo de madre intentar cambiar la opinión de otras personas es demasiado agotador por lo que es mejor hacer algo práctico sientes que lo has dado todo y lo has conseguido pero ¿por qué crees que Momosuke y Kozuki y Iori ya están a salvo? Lorne sonrió al ver a Rox Roger y otros ya se acercaban mucho fue muy difícil para Rose Swordsman resistirlo solo entonces Shin solo señala con el dedo se crearon varias plantas más con diferentes hienas preguntó Kai coliflor poderosa maestro Sue tiro los nunchakus tequila un kiwi que se parece a San Mucon la producción esta vez fue diferente a las anteriores hubo cierta desnutrición lo que provocó que la fuerza de combate se redujera a la mitad y la velocidad de producción también fuera mucho más lenta pero Lorne no entró en pánico pero esto fue un destello en los ojos de Rox y otros y Lorne realmente se enamoró de ello hoy en día somos pobres y hábiles en Gipzou los movimientos de Lorne son al menos decenas de veces más lentos desazcadas plantas esta es nuestra oportunidad cógelo todo socios ayúdame por última vez Rox y Roger gritaron algo cada uno y ambos saludaron a las plantas con entusiasmo probablemente a nadie se le habría ocurrido de primera categoría una figura legendaria que era lo suficientemente peligrosa como para ser borrada de la historia por el gobierno mundial ahora está luchando contra algunas plantas se volvió muy emocionante y Lorne después de hacer todo esto Kozuki lo miró a los ojos con incredulidad y lo atrajo hacia el suelo desde lejos chocar al mismo tiempo en el puerto de Wanokuni al lado de Kozuki Iyori y su hermana varios samuráis concertaron una cita con Iyori a solas y conversaron unas palabras ojos centelleantes mostró una sonrisa diferente y se lamió los labios la chica más hermosa de nuestro Wanokuni y a Osi y a Osi ¿verdad? princesa Iyori oye oye no lo esperaba no lo esperaba no quieres revelar tu antigua identidad delante de todos se acercaron lentamente sus expresiones cambiaron de sorprendidas a maliciosas Iyori se apretó la falda y se preparó la forma es incorrecta cuando pensó que sin importar cual fuera la solicitud aceptaría primero a estas personas auge repentino el suelo comenzó a agitarse y se convirtió en una boca enorme antes de que los otros guerreros pudieran reaccionar devora el sol asociado con no muy lejos Momonosuke también se tragó un puñado en cuanto a los otros guerreros naturalmente ellos también se vieron afectados y cayeron en el atolladero y del lado del horne mientras tiraba con una mano en unos segundos Ritiansh y Aolian Yubao creció entonces se abrió con estrépito en medio del polvo esparcido Momonosuke y Iyori cayeron al suelo luciendo confundidos hasta que vieron a Lona frente a ellos estaba tan sorprendida y cuando Kozuki quien originalmente pensó que sus hijos estaban a salvo su corazón de repente se contrajo ¿por qué la IA puede hacer tal cosa? obviamente es lento Roxy y los demás dijeron que podían controlarlo y Taoshi y los demás Kianzao estaban bien ¿por qué? Oden se ha ido entonces su mayor esperanza es que para que su marido cumpla su deseo de fundar el país lo mejor será que lo hagan sus propios hijos y ahora los niños también fueron detenidos la última decepción se hizo ánicos no decir mientras los niños vivan bien todo no es en vano y ahora que Lorne sonrió mientras Momonosuke se enojaba y suplicaba clemencia Void lo golpeó tus esfuerzos es una espada horizontal inmediatamente después la sangre brotó del abdomen de Momonosuke y ante sus ojos temerosos la parte superior e inferior de su cuerpo se dividieron en dos mitades a mientras se levanta la mirada antes de que Momonosuke pudiera reaccionar escuchó el grito de su hermana y Yori como matar un cerdo tan duro le da a la gente un gran dolor de cabeza en cuanto al dolor nada no tal vez fue demasiado rápido el dolor y tardó unos segundos en disminuir bajó la cabeza y la abrió era la parte inferior del cuerpo la que estaba ensangrentada y separada y la misma mirada provocaba un dolor desgarrador que trascendía todo pasó por su cerebro a Momonosuke abrió la boca y luego la voz del niño se hizo cada vez más fuerte a bajar tu cuerpo abajo duele duele mucho él gritó la parte superior del cuerpo cayó sobre y Yori imparcialmente esta vez Kozuki y Yori no lo abrazó como antes en el momento en que lo compré fue como una papa caliente tíralo directamente 067 Yori ese es tu hermano la madre Kozuki estaba medio derrumbada se puso de pie y quiso atrapar a Momonosuke volando con ambas manos pero ella se olvidó perdí mi mano hace mucho tiempo estallido eso es todo Momonosuke cayó al suelo y empezó a huyar y retorcerse como gusanos por un momento no estuvo muerto y su vitalidad era extremadamente tenaz pero también es miserable y Yori ni siquiera tuvo el coraje de mirar así que giró la cabeza de hecho después de muchos años de separación sus sentimientos por este hermano solo permanecieron cuando era niña y con el paso del tiempo hace mucho que se fue reunirse de nuevo como mucho se mantienen los vínculos familiares básicos y es imposible ir más allá ahora esta aterradora apariencia ella simplemente se sintió asustada da 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 justo cuando Kozuki corrió hacia su hijo una gran flor alimenticia surgió del suelo y creció llena de dientes afilados se tragó a momonosuke de un trago es que todavía no lo he masticado pareció sentir náuseas y luego vomitó ante los ojos confundidos de Kozuki chocar lo único que quedó fue un montón de marcas de dientes fragmentadas llenas de ácido sulfúrico y humo blanco que salía de ellas si momonosuke se convirtió directamente en un montón de huesos este también es el caso el linaje masculino de la familia Kozuki después de Kozuki oden y ahora momonosuke completamente cortado cuando la madre Kozuki vio esto su cuerpo inmediatamente colapsó hasta los huesos ah todavía es un niño señor marine como mensajero de la justicia porque es usted marine tan cruel porque porque eres tan indiscriminado sintiendo el dolor de perder a su hijo volvió sus ojos hacia el horne en la superficie lleva la marca de la justicia pero en realidad es hipócrita hasta el extremo ni siquiera los niños se salvan malo hasta la médula si tan solo el bien y el mal fueran tan fáciles de definir y dijiste cruel como hijo del general anterior su marido hizo daño a las mujeres desde la infancia y luego se hizo a la mar para convertirse en pirata abandona a tu esposa hijos e hijos y deja que el clan Kurozumi y Kaido causen estragos no es esto cruel lorne nos molestó en decir nada más en cuanto a matar a momonosuke necesitas una razón para matar esta cosa uno quizás no sea fácil de entender desde una perspectiva femenina ya que no se trata más que de una niña a lo sumo he abrazado a algunas mujeres ¿qué ocurre? no es nada pero piénselo desde otro ángulo cuando Kozuki y Yori saltar sobre el apuesto hombre y meterse en los brazos de Zoro no, no es solo Zoro y Kurozumi y Orochi y otros lleno de té entonces probablemente puedas entender que los hermanos tienen las mismas virtudes aunque tienen diferentes edades son similares ciertamente el sexo melocotón es aún más extremo ¿cómo puede haber un niño como él que tiene malos pensamientos a una edad temprana? bien bien tengo algo que hacer más tarde así que aceleraré un poco no jugaré más contigo Lorne se acercó detrás de Kozuki y Yori y miró a Roxy a otros que se encontraban en un estado de poder abrumador cerró los ojos de nuevo extendió la mano como un demonio el rostro de Kozuki cambió de repente al ver esto a pesar de su dolor corrió y cayó en el regazo del Lorne quiero abrazarte pero no tengo las manos solo puede estar atascado no quiero y Yori es una mujer de verdad quieres atacar a las mujeres Kozuki rompió a llorar y trató de salvar algo señor Marine y Yori fue su última hija si se ha ido entonces la familia Kozuki está realmente condenada así es antes de verse atrapado en una situación crítica Kozuki era un hombre de gran rectitud y ni siquiera temía a la muerte pero una vez que te atrapan no importa lo fuerte que seas yo también lloraré amargamente oye oye no es divertido para ti hacer esto me hace parecer un gran villano Lorne suspiró obviamente fuiste tú quien me rodeó primero si hubiera sabido esto ¿por qué estás tan emocionado de venir aquí? simplemente mantente alejado mantén la calma y no te dejes atrapar ¿verdad? no camines por esta agua turbia entonces haz un compromiso deja que Nikein que también es mujer te ataque Lorne dijo mirando más allá de sus esposas hacia las rocas el polvo acaba de asentarse allí en este preciso momento las cejas de Lorne se movieron levemente cuando pasó junto a Kozuki al segundo siguiente una bola de luz de luciérnaga surgió del cuerpo de Kozuki aquí viene volviéndose el cabal 10.000 años ella con su mil alma pagué todo el precio que podía pagar ahora y finalmente luché duro para llevar la habilidad de la fruta a ultimate de repente la visión periférica está distorsionada como si entrara en un vórtice incapaz de moverse con una succión sin precedentes enrollando a dos personas verá la entrada del túnel de arriba este sentimiento como decir al igual que Doraemon llevando consigo a Nobi Nobita para viajar a través del tiempo y el espacio la única diferencia es es porque no tienen accesorios sobre los que montar y están vagando en el largo río del tiempo que es muy inestable y personas que no tienen ciertas habilidades para nadar irá con la corriente no puedo controlar mi cuerpo por supuesto a excepción de Kozuki ella misma tiene la capacidad de esconderse como pez en el agua ven como quieras pero Lorne no puede no puede controlar el viaje y queda a la deriva durante mucho tiempo de hecho este es el caso pero desafortunadamente Lorne hizo algo precipitado que Kozuki no esperaba solo lo vi extiende una mano cuando pellizcó el hermoso cuello de Kozuki con un poco de fuerza se escuchó un sonido de huesos rompiéndose y el cuello comenzó a secarse finalmente se rompe directamente el pasaje también comenzó a parpadear volviéndose extremadamente inestable y finalmente la escena cambió volviendo al mundo real se reanuda el flujo del tiempo cayendo del cielo estallido el sonido del aterrizaje sonó después de que el cuerpo de Kozuki fue separado todavía había una fuerte sensación de incredulidad en sus ojos parece que no me lo esperaba Lorne es tan audaz tan imprudente conscientemente es arrastrado a un lugar desconocido aún te atreves a perder el tiempo no tienes miedo de perder el control al matarla no tienes miedo de que si la matas no podrás volver con tanta determinación y perseverancia este hombre es mucho más aterrador de lo que imaginaba mi experiencia dígame de antemano que fue un éxito Lorne interrumpió pensando en Kozuki cuando estaba a punto de morir el futuro se puede predecir viendo y oliendo el color es una decoración de hecho a veces no es necesario pensar en cosas tan complicadas cuando una persona con habilidades muere existe una alta probabilidad de que sus habilidades no puedan mantenerse con muy pocas excepciones incluso si se puede mantener no importa hay muchas formas de matar a Kozuki con tus propias manos no es más que el más simple y directo si la voz de Kozuki fue débil y luego desapareció ella estaba sorprendida predecir el futuro sabía que Roger haría lo mismo para ser precisos las personas que están en la cima verán y escucharán a las personas que practican sexo excesivo básicamente pero en su propio espacio de habilidades el flujo del tiempo es caótico e impredecible en absoluto equivocado quizás Lorne sea más fuerte tenga conocimientos conocimientos y logros alcanzando un nivel que ella no puede entender rompe esta limitación recordando el pasado Kurozumi Orochi Kaido nadie jamás había provocado una desesperación tan profunda en la gente en breve todavía falló la conciencia se disipa como Kozuki hija y Yori también se recuperó del miedo a la muerte de Momonosuke cuando volvió a ver a Kozuki se asustó tanto que casi se desmaya ella originalmente pensó ahora era su turno pero inesperadamente Lorne ni siquiera la miró sin soltarte y por favor dame flores pero no tengo tiempo para ocuparme de ello en este momento porque Roger y otros usaron una velocidad que superó las expectativas de Lorne para eliminar muchas plantas todos reunidos sus ojos estaban fijos en él y la razón por la cual la eficiencia es tan alta tal vez fue Roger quien vio que los herederos de Oden estaban a punto de extinguirse y explotó con un poder aterrador arrasándolos a todos en poco tiempo saber los animales enviados por Lorne finalmente tenían la fuerza débil del almirante pero Roger y otros pudieron lograrlo uno puede imaginar la ira en su corazón de principio a fin el tiempo pareció largo menos de un minuto las plantas no son tan fuertes como lo eran originalmente pero por qué Lorne parece poder moverse normalmente debería reducirse la velocidad no entiendes esto si no lo hubieran frenado él mismo habría tomado medidas y estas plantas espinosas no son tan débiles deja de decir tonterías sigue el jefe no queda mucho tiempo aprovecha su debilidad y mátalo el grupo Rox baila salvajemente y todos se unen mientras que el grupo Roger es más discreto pero no importa de qué lado todos se pusieron manos a la obra uno tras otro llegó a Lorne jajajajaja es hora de terminar Lorne la hoz y pondrá fin al arrepentimiento del valle de los dioses hoy en Arcuni entiendes lo que significa en la cima había rocas con interminables olas oscuras saliendo desde atrás junto con una poderosa ola blanca con repulsión infinita la primera es la habilidad dark fruit otro esta vez es la carta de triunfo de Rox es decir la fruta agujero blanco recién controlada boca ciertamente todos estos son miembros de la tripulación por lo que dijo Rox nadie conoce la situación real fruta con agujero blanco tal vez desarrolle dark fruit hasta ultimate nuevo poder para controlar después de todo Rox ya contenía dos frutos uno que resucita el cuerpo y otro que libera la oscuridad devorándolo todo fruta del agujero blanco es el tercer fruto de Rox puedes explicar dos de ellos como extraterrestres pero puedes explicar tres de ellos de la misma manera es demasiado descabellado hay muchas dudas quizás ha dominado un método para tragar múltiples frutas tres cinco cero hurra el rugido estalla después de que Rox terminó de hablar uno negro y otro blanco aparecieron detrás de él y después de desplegarse se convirtieron en dos cielos mientras absorbían frenéticamente todo a su alrededor aparte la luz diurna es tan deslumbrante que parece como si una mano invisible la alejara rechazando todo lo que la rodea por no hablar de la ciudad de las flores incluso varias zonas aledañas se han visto afectadas la situación ha cambiado y el cielo el mar y la tierra se han visto afectados G.A.R. el jefe está tomando medidas con todas sus fuerzas los Rox estalló un poder completamente nuevo tiene toda su fuerza es realmente impactante este poder oscuro por si solo supera de Barba Negra ¿verdad? ¿qué diablos? Barba Negra un personaje poco conocido que derrotó a A.C.O. F.I.R. de Fistita y cenó a la tripulación ¿cómo puede competir con el jefe de Rox? así es ni siquiera eres digno de llevar tus zapatos una fruta poderosa solo puede ejercer su verdadero poder si está en las manos adecuadas el jefe ganará algunos piratas fuera de la capital de las flores que no participaron en la batalla por falta de fuerza estaban observando aquí todos ellos son viciosos aunque ahora al estar involucrados por los cielos blanco y negro todos se escondieron detrás del búnker pero cuanto más estaban así más emocionados se volvían el jefe muestra su poder al mismo tiempo los miembros de la tripulación navegantes etc. Terroger pirates no son lo suficientemente fuertes como para ser considerados combatientes están todos reunidos aquí su rostro era solemne no quiero que nada salga mal en esta batalla auge succión sin fin acompañada de repulsión blanco contra negro es como la restricción mutua entre el fuego y el agua pero la diferencia es que el agua y el fuego son difíciles de combinar pero las rocas sin embargo este poder incompatible se ha vuelto extremadamente consistente e integrado su impulso también cambió con respecto a antes y se volvió insondable incluso hoi boy quien anteriormente pensaba que controlaba la fuerza de rox había muchas miradas extrañas en sus ojos bajajajaja que te parece lorne el deseo de ganar y la ambición en los ojos de rox se encendieron como un fuego abrasador pronto entenderás contra qué tipo de fuerza estás luchando qué casualidad esta es la primera vez que escucho que hay un agujero blanco y zumbi lorne dijo después de sentirlo con calma lo que es más coincidente es que no sentí la habilidad del tercer fruto en tu cuerpo pero la sonrisa de rox nunca disminuye arrastró sus manos vacías no hubo ninguna explicación para lorne y no se perdió el tiempo qué encantadores aliados uniós esta es una oportunidad única en la vida mátalo conmigo te lo prometo todo justo cuando terminó de hablar hoi boy que representa la liberación reyoma el dios espada de wano culli y roger el rey pirata tomaron medidas también en este momento el sonido del sistema perdido hace mucho tiempo sonó en los oídos del horne se detectaron muchos caracteres especiales el yin y el yang se complementan lo neil y yin no da a luz lo neil y san no crece rox de shebek comprende la esencia del yin y el yang y conviértete en el enemigo más fuerte al que te enfrentas actualmente por favor derrota la barra mátalo después del éxito tendrás la oportunidad de viajar en el avión puedes traer un cierto número de personas contigo 2 la forma de mantener la salud radica en muchas cosas lorne se sorprendió un poco cuando escuchó el familiar sonido de la maquinaria de tantos personajes especiales rox fue el único mencionado y se decía que era el enemigo más fuerte saber cuando se enfrentó a him el sistema no dijo nada fue porque no lo detectó pensó que no era lo suficientemente fuerte parece que esta batalla no es tan sencilla como pensaba en 4 9 lorne miró a rox este chico si lo sientes con atención realmente te sentirás como si fueras una persona natural debes haber experimentado algo en cuanto a la fuerza lorne tampoco podía ver a través oh las rocas que sintió eran realmente invencibles a los ojos de la gente común pero se sentía débil a lo sumo un poco mejor que yo entonces no puedo ver a través de él parece que lo sintió mal es realmente débil y el sistema no avisa pensando en esto lorne arqueó las cejas río marroger y otros atacaron y estaban frente a ellos tres personas en tres direcciones lorne los miró con indiferencia sin hacer ningún movimiento como si la influencia de la fruta de la lentitud todavía estuviera ahí de hecho no es tan complicado es solo que lorne estaba distraído y pensando en otra cosa recompensa del sistema estaba decidiendo si cruzar la frontera después de todo el sistema no proporcionaba una ubicación transdimensional clara un mundo desconocido todavía hay que tener cuidado además después de permanecer en el mundo pirata durante mucho tiempo su plan original era retirarse bien una vez resuelta esta batalla pero cuando salió todavía fue una sorpresa pero ¿de verdad quieres plantearte cambiar el mundo para jubilarte? él pensó su atención fue atraída por un estruendoso rugido Dios evita cien veces es roger la velocidad de AC en su mano aumentó cien veces en un instante así que es el primero el más rápido en llegar la espada de cientos de metros fue bajada lorne acababa de dar un paso y casi no pudo evitarlo 22 fue golpeado directamente de frente y salió volando pero en lugar de ser cortado sería mejor decir que fue golpeado por la hoja porque este cuchillo era realmente demasiado grande bum bum las casas con forma de edificios antiguos fueron destrozadas y luego atravesaron varias montañas la figura del horne aún no se ha detenido y durante Sword God Ryuma y Joy Boy parecían haber discutido esto con roger de antemano con la ayuda de el poder de uno de los usuarios de la habilidad de la fruta teletransportación se teletransportó a otras áreas tomó la trayectoria invertida y fijó al horne de antemano entonces primero ataca el dios de la espada Ryuma gritar sale un cuchillo el color del cielo y de la tierra cambia aquí un super espadachín se reunió y soltó y después del horne toda la flor tenía un diámetro de miles de metros en el suelo todos están rajados este golpe no sólo fue destructivo sino también muy efectivo penetró con éxito el horne y provocó que su cuerpo se desmoronara sigue la luz de la espada cayeron juntos al acantilado de la espada agrietado pero aún no había terminado después de que el dios espada Ryuma atacara joyiboy está aquí para terminar el trabajo sí el rey más fuerte durante 800 años de hecho derrotó a him es realmente asombroso es realmente increíble jajajajajaja en realidad es bueno que seas una buena persona aunque no puedo ver a través de tu corazón sé por tus acciones que eso no es el caso en absoluto sí si el mundo es controlado por vosotros la gente definitivamente será oprimida y volverá a ser esclava no se puede liberar entonces uniré fuerzas con ellos y los derrotaré juntos otra parte de la razón es que su buen amigo el epantlor murió y su cuerpo desapareció y voy se puso muy triste cuando se enteró al mismo tiempo arma antigua poseidón de la isla de los hombres peces más aún estaba controlado por Lorne joyiboy sintió que Lorne era demasiado ambicioso y atacaría a los piratas sin importar si eran buenos o malos el método es demasiado cruel no podía soportar el comportamiento de Lorne Rox era mucho menos dañino que Lorne entonces vencerte lo antes posible terminar esto joyiboy parece ser un conversador y eso es cierto Rox estaba casi muerto de aburrimiento en el camino hacia aquí si no es necesario utilizarlo de ninguna manera traería aquí a este tipo estúpido e ingenuo despertar joy joy y barra baja gancho de la liberación joyiboy rugió alto y todo su cuerpo ardió con llamas blancas que era un nivel mucho más alto que el de Nika de Luffy llamar la pierna derecha de su gigante de goma se infló instantáneamente pasó de decenas de metros a mil metros una patada voladora patea a Lorne directamente hacia el cielo al ver un éxito tan fácil joyiboy estaba feliz y enojado sonriendo estaba muy emocionado el huracán arrasó con Lorne y voló hacia la boca de magma gigante al lado de la capital de las flores en realidad aquí si Lorne no apareciera esta boca de magma es el colgante que dejaron Big Mom y Kaido en el futuro alegría alegría tilde hacha de batalla solar joyiboy un luchador por la liberación del pasado reunió todos los yakuya niyaki y reunió todo en su talón extensión infinita como el aro dorado del hermano mono a través del aire a través del cielo incluso cruzó esquí islam atravesó la atmósfera y sus gigantescas patas de goma se convirtieron en imágenes residuales finalmente cayó fuerte empujando contra Lorne que era tan grande como un grano de arroz joyiboy estaba aún más emocionado en ese momento sintiendo a Lorne debajo de él ya se está desmoronando me tomaron con la guardia baja y no pude reaccionar en absoluto auge una imagen residual cayó como un rayo se estrelló directamente contra el cráter y durante el aterrizaje de la pierna blanca gigante debido a que era demasiado grande también afectó a otros lugares excepción las montañas y crestas de Wanokuni quedaron destrozadas y colapsadas mientras las piernas de Bahían presionaban hacia abajo fuerte compresión del viento explota como un trueno el impacto excesivo superpuesto conmocionó a todo Wanokuni oh la la auge una montaña de magma de mil metros de altura fue aplastada por una pierna a menos de cien metros entonces este volcán extinto se debe a su agitación convertido en un volcán activo continuamente se arrojaron enormes cantidades de lava pero sin excepción fueron detenidas por las piernas de Hoiboy jiji se rió alegremente como Luffy era como si estuviera deliberadamente deprimido bloqueando la ruta de escape del orne y dejándolo morir bajo la erupción volcánica sin embargo los cambios siempre llegan inesperadamente antes de que el orne les dio una oportunidad a Plutón Rayleigh y Java uno con una espada y el otro con un hacha doble muy refrescante después junto con Hoiboy el dios de la espada Ryoma y el rey pirata Roger sintieron el aura del orne que desaparecía rápidamente la vida vuelve rápidamente a cero velocidad de recuperación no fue tan desafiante como se rumoreaba así que estaba muy emocionado porque demostró que su ataque fue efectivo en cuanto a que el orne sea débil no débil los tres sintieron que estaban pervertidos en ultimate debido a esta ola de producción para ser sincero es decir si golpea al orne si el núcleo del objetivo es Wanokuni el golpe de Roger será evadido cien veces Wanokuni se ha ido de hecho y mucho menos Wanokuni incluso si conecta varias islas aún se hundirá ese fue un golpe que superó el nivel de destrucción de islas saber el tamaño y la velocidad de los movimientos se han incrementado cien veces aunque no es una bendición de poder puro el aumento de poder sigue siendo aterrador diez veces más no es excesivo ¿verdad? ¿y qué nivel tiene Roger diez veces? puede decirse a excepción de Rox que nunca ha hecho un movimiento y no conoce la profundidad específica todos los demás presentes son sólo un contraste entonces un golpe también es el golpe más crítico los hechos han demostrado que efectivamente es así Lorne básicamente no tiene resistencia siendo colgado y golpeado por el camino sin poder hacer nada finalmente fue lanzado directamente al magma fue reprimido por las piernas gigantes de Joy Boy y la fluctuación de la vida comenzó a caer continuamente se siente demasiado relajado pero todos también sentí que algo andaba mal hasta que una voz familiar sonó detrás de Ray Lake Java que estaba uno al lado del otro de repente me di cuenta y esta persona como una siesta se quedó dormido incontrolablemente quiero decir te tomó tanto tiempo llegar a este punto además no es un juego de escondite no puedo encontrarlo si no salgo ¿verdad? escucha las palabras Ray Lake Java quedó atónita en el acto como si le hubiera alcanzado un rayo no hay necesidad de mirar sabían quién era la persona detrás de ellos pero por qué y por qué podía estar tan silencioso ni siquiera hubo ningún movimiento y extendió la mano hacia atrás para ser sincero si no fuera por esta voz incluso ahora ambos sentirían que no hay nadie detrás de ellos mira y escucha sexo sin previo aviso es Lorne esta capacidad de ocultar el aura sin la ayuda de la capacidad de la fruta simplemente comparado con cualquier fruta transparente comparado con cualquier fruta silenciosa no sé qué tan poderoso es un sudor frío les brotó de la espalda tú no deberías estar en la lava ese es tu clon no un clon puede consumir gran parte de nuestra energía q igual q por ciento después de luchar durante mucho tiempo se trata simplemente de un simple clon ellos no pueden aceptarlo también es difícil de creer aliento de vida morfología y estado de ánimo forma de pensar todo se hace exactamente como debe ser al menos a sus ojos es absolutamente perfecto parece que sólo puede explicarse por el clon cómo puede ser tan perfecto al mismo tiempo roger y otros también miraron detrás de rayleigh y rayleigh con asombro por el sonido sin embargo antes de que pudiera mirar más de cerca dos manos con una tenue luz verde presionaron la rígida cabeza de rayleigh java utilice una fuerza suave explotó con fuerza extiéndelo en trozos rojos y blancos y espolvorealo en trozos así es estos dos seres que estaban infinitamente cerca del nivel de almirante eran como tratar con dos hormigas discretas fueron asesinados fácilmente lejos el viejo amigo de rayleigh shaki tembló al ver esta escena y su rostro se puso blanco y ahora lorne para ser precisos era lorne el cuerpo principal pasó por encima de rayleigh y los demás y se dirigió en dirección a joyiboy y los demás oye oye la pelea que acaban de tener fue bastante agradable enganchó ligeramente la mano momento joyiboy simplemente levantó la cabeza y se acercó hubo un golpe en su cuerpo y las plantas de sus pies comenzaron a secarse y gotear rápidamente como un globo a los pocos segundos se desanimó y volvió a su forma original estallido gritar y el cráter junto con la lava ondulante una lanza con un brillante color antiguo penetró en joyiboy y finalmente voló hacia lorne encoge rápidamente tomó la apariencia de un elfo ella infló su boquita pareció enojado y agraviado por un momento pero aún así agitó sus alas obedientemente y voló de regreso a la palma de lorne ¿duele mucho? lorne sonrió y la miró entonces el espíritu del árbol murmuró cómodamente bajo la creciente luz verde y gradualmente se quedó dormido la batalla para reemplazar a lorne fue muy agotadora salir a hacer algo de ejercicio también promoverá tu crecimiento lorne le tomó la mano y el espíritu del árbol desapareció inmediatamente abrió los brazos y se enfrentó a varias figuras legendarias nerviosas su sonrisa se iluminó gradualmente el cuerpo también estaba en llamas increíblemente caliente todos los presentes no pudieron soportarlo bloquearon la ola de calor con las manos y se vieron obligados a retirarse constantemente ahora que ya te has saciado es mi turno no te preocupes min será pronto pronto cuando llegó el final alguien fue el primero en no poder contenerse eran silveraxe y john dos miembros de roxadmiral las rocas no los detuvieron dejemos que los dos sigan adelante para probar su fuerza oye ja y hacha de plata él hace honor a su nombre con una armadura plateada y sosteniendo el hacha de plata su fuerza después de la resurrección y después de sacrificar constantemente su alma ha superado con creces al anterior anciano raile y otros alcanzado por encima del almirante y juan también tiene un estilo de doble espada y es extremadamente bueno usando ambas espadas junto con su fuerza actual y la fruta de teletransportación contra el horne tomados por sorpresa los dos se teletransportaron y descendieron a ambos lados al mismo tiempo el resultado fue sin duda grieta soplo el sonido de dos huesos rotos sonó como si algo los rompiera seguido inmediatamente por el sonido impactante de un cilindro de llamas 043 es hacha de plata yon fue golpeado por dos pilares de llamas y resistió menos de un segundo antes de que su cuerpo se agrietara y su defensa colapsara quedó completamente enterrado en el fuego y convertido en cenizas disiparse en la nada todo el lugar volvió a quedar en silencio lorne retrocedió con ambas manos y la columna de fuego que penetró miles de metros se recuperó fácilmente extiende tus manos de nuevo son cenizas frente a todos los presentes dijo casualmente están enviando comida auge el siguiente segundo la cabeza de lorne parecía un demonio encendía una luz dorada y sus músculos de bronce se hinchaban crea un ligero brillo dorado en el exterior a pesar de estado del cuerpo dorado al mismo tiempo se activó el modo mediodía de un minuto aunque ahora no es mediodía ¿quién dijo que tiene que ser mediodía? los dos reyes de la tribu fur abren el león lunar durante el día él simplemente no puede a medida que la tarde se acerca a la oscuridad despiertas el sol en tu corazón y alcanzas tu estado máximo por supuesto auge llamas espesas barrieron decenas de miles de metros cuando lorne se enderezó de nuevo su altura subió al nivel más alto entre la audiencia una mirada casual todos miran hacia abajo con una actitud condescendiente hace que la gente sienta calor por todas partes como si fueran a ser incinerados en cualquier momento entonces ¿quién vendrá primero a expiar sus pecados? ¿o ambos juntos? en una palabra era como si fuera una matanza fue muy informal nadie en el campo respondió lorne extendió una mano una rama muerta creció e inmediatamente brilló con una luz dorada el disfraz se rompió revelando el cuchillo en llamas en su interior esta es una espada con un mango de color púrpura oscuro y una hoja ovalada la vaina es un cuchillo largo y marrón muy similar a Zampakudmrich Hinghaka esto es tan decente ir juntos no le des esa oportunidad Rox rugió y tomó la delantera para salir corriendo con la bola blanca a la izquierda y la bola negra a la derecha y se pellizcaron entre sí pero es muy lento como a propósito todos los demás son más rápidos que él el primero es Hoeyboy como el dios sol atraído por las llamas del horne o provocado la fruta mica comenzó a amotinarse cccd mica esta es la segunda vez es como si la voluntad que existe en él no quisiera ser destruida nuevamente por el mismo oponente con Hoeyboy estalló la novena etapa del estado de despertar perteneciente a la bestia fantasma fuerza por un momento nadie en el campo pudo vencerlo sí sí mica liberación total intensas llamas blancas arden hasta ultimate hizo su puño más grande que flower city incluso más grande que Wanokuni y lo golpeó con fuerza bajo la sombra del cielo ya que te gusta tanto jugar con fuego te satisfaré Lorne cortó con su espada docenas de pilares de fuego que se elevan hasta el cielo se elevan desde Wanokuni y varios puertos insulares como si rodearan a Nika finalmente reunidos en la capital de las flores rodeando a Hoeyboy los puños explotaron mientras caía infierno ardiente momento el cielo se llena de un rojo intenso la parte superior está envuelta en espesas llamas que sólo llegan al centro del sol mirando al fondo la tierra con un radio de 100 kilómetros se ha convertido en tierra quemada extendiéndose fuera de la ciudad de las flores un puño decenas de veces más grande que un meteorito y este fuego si lo hubiera sabido mejor habría huido antes un gran número de residentes huyeron de hecho hubo una advertencia antes diciéndoles que empacaran sus cosas y salieran corriendo de Wanokuni lo más rápido posible toma el bote de madera formado y comienza a correr este es el último acto de bondad de Lorne como marini hacia la gente de Wanokuni un gran número de personas Wanokuni no lo tomaron en serio y se negaron a abandonar su ciudad natal hasta que vislumbraran la escena actual del purgatorio solo entonces pensé en huir de hecho ya al comienzo de la guerra anterior Roger y otros atacaron se extendió a la capital de las flores provocando innumerables víctimas obligó a muchas personas a escapar y huir pero tan pronto como llegaron a una zona segura comenzaron a morir nuevamente ahora puedes ver una gama más amplia de movimientos solo quieres correr entonces solo me queda desearles buena suerte al mismo tiempo en la cima del purgatorio dorado el cuerpo de Joy Boy comenzó a colapsar desde los huesos de su puño mientras lo golpeaba con un calor abrasador convertido en pedazos de papel increíble por sí solo se extendió a las extremidades el pecho y la espalda y finalmente toda la persona colapsó en el aire adiós chico alegre el hijo de la liberación de hace 800 años por cierto antes de irme puedo preguntarte ¿cómo es el infierno? tan pronto como Lorne pidió una salida vio a Joy Boy que estaba a punto de desaparecer quiso responder pero lo rechazó con otra frase olvídalo no necesitas saberlo mientras cuide bien mi salud todavía estoy lejos de ser un maestro que infierno aún es demasiado pronto Joy Boy se ahogó antes de morir cuando se enfrentó a la muerte por segunda vez ni siquiera dijo una palabra simplemente desapareció deseo que puedas continuar llevando a cabo con éxito tu causa de liberación en el camino al infierno Lorne hizo una cruz respiró ligeramente las llamas que llenaban la tierra y el cielo desaparecieron y desaparecieron junto con los huesos de Joy Boy volando ven a morir tú eres el malvado que trajo destrucción a Wankuni el dios de la espada Ryoma no es el dios de la espada Ryoma sale un cuchillo es como si el dios verdadero hubiera descendido la energía de la espada es vasta e ilimitada los movimientos están extremadamente enfocados era como si la muerte de Joy Boy no le hubiera afectado en absoluto pero lo vergonzoso es que él simplemente blandió su espada una línea de sangre brotó de la cabeza y la parte inferior del cuerpo y todo el cuerpo se partió por la mitad eso es todo simple otro dios cae Fuzan contra ataque total después de que Lorny agitó su cuchillo hacia abajo pareció haberlo nombrado casualmente para mostrar respeto eres el más débil entre tanta gente pero ser enterrado en tu ciudad natal puede considerarse como el mayor respeto hacia ti luego el siguiente antes de que pudiera terminar de hablar el ataque cien veces mayor de Roger también lo golpeó cayó una espada tiene el corazón para vengar a su propio hijo hace Shang-Chi-Ra y Leik-Jaba a quienes entrenó como a un hijo no dejaré que tu sacrificio sea en vano trajo consigo la fuerza de todo se está inclinando al mismo tiempo cuando Lorne se giró para enfrentar a este tipo Rox apareció de nuevo no muy lejos del frente lanzando una bola caótica de Jin y Yang mientras chupa mientras suelta absorber y escupir seguido de aplastamiento sería inimaginable que un ser humano estuviera involucrado como volverá a ser a Lorne no le importan las rocas ante la cooperación y el golpe total de Roger se puso más serio hoy si Wanokuni existiera en el futuro tal vez este día llegaría a suceder se dice que es una batalla de dioses fuego remanente Taito espada del sol naciente del este Lorne metió la espada en un espíritu de árbol lo que provocó que su temperatura aumentara bruscamente convirtiéndola en una espada de fuego este movimiento concentra todo el calor de la llama en la punta del cuchillo sin quemar ni emitir llamas explosivas sino que simplemente limpia cualquier rastro de cualquier cosa que toque esto también es cierto no importa cuán poderoso sea el movimiento de Roger no importa cómo cambie la situación todo bajo el cuchillo del Lorne una línea negra apareció en el abdomen y finalmente desapareció sin dejar rastro en medio del rugido involuntario tembloroso sentir lástima sois tú y Rayleigh de quienes soy responsable si puedes llévate a la hija de Oden y comencemos cuando los ojos de Gilles se apagaron quiso explotar nuevamente para retrasarlo por un tiempo pero se descubrió que su hígado había desaparecido entonces Shin gracias al segundo que retrasó el ataque de Rock se aterrizó con éxito en Lorne sin embargo sucedió algo que lo desesperó en el momento en que la bola de Jin y el Yang lo tocó comenzó a torcer al Lorne y por favor dame flores y pero simplemente retorcido fue resuelto por la ruleta del Lorne fue como una broma y Jory y Shaki al igual que los restos de Roger están destinados a no poder escapar juguemos con cosas obsoletas y veamos si podemos encontrar algo nuevo Lorne se dio vuelta con una expresión aburrida en su rostro este movimiento es similar al movimiento que usó anteriormente junto con la forma de bestia fantasma estallido y Rocas después de un golpe inmediatamente huyó a 100 metros de distancia de hecho entendió en su corazón que los dos estaban en este nivel 0 1 metro y 100 metros de hecho no hay mucha diferencia todos son instantáneos pero como decirlo esto puede brindar cierto consuelo psicológico hola no me digas que dije que era toda tu fuerza Lorne arqueó una ceja cuando Rox escuchó esto todavía sonrió jajajaja por supuesto que no si Lorne tampoco se detuvo en esto sostenía la espada solo sobre su hombro como si estuviera pensando en otros temas en realidad tengo curiosidad ¿por qué tienes que esperar a que otros se enciendan antes de decidir hacerlo tú mismo? es difícil de entender Lorne parece que durante tantos años no has disfrutado de la sensación de ser derrotado en mucho tiempo Rox dio la explicación final porque todos sus compañeros murieron solo de esta manera podremos asegurarnos de que después de luchar contra Lorne nuestra propia gente no pase por alto su estado de agotamiento barra gravemente herido si después de vivir la batalla en el valle de los dioses Rox ya no confía en nadie en ese caso ¿por qué traer a tus compañeros de equipo aquí? ya que tienes confianza ¿no es innecesario? bien esta respuesta todos están ocultos en los próximos movimientos de Rox gracias Gracias.